Hola a todos, bienvenidos a un video más en el canal. En esta ocasión les traigo este análisis a fondo del deck Swordsol. Como se harán cuenta de algunos de ustedes, el juego se actualizó de la nada hace un par de días, entonces nos agarró todos desprevenidos. Decidieron meter al juego todo este contenido que habíamos estado pidiendo, lo cual me parece bastante interesante, bastante bueno. Y bueno, me tomé la libertad de realizar esta guía. Es una guía dedicada a toda esta gente que no tenía idea de cómo funciona el Barajas Swordsol. De hecho, no tenía idea de qué es el Swordsol como tal. Entonces, como es un deck que tengo bastante fresco en la mente, lo he estado jugando, no sé, hace un par de meses lo jugaba mucho, después salieron otras Barajas y bueno, es otro tema. Lo tengo muy fresco en la mente, entonces decidí hacer esta guía. Dentro además son unos como qué hace la Baraja, ventajas, desventajas y todo eso. Entonces, bueno, sin más vamos a empezar. Primero quisiera empezar con una vista en general de la Baraja, que es... Es un arqueotipo Wyrm basado en invocar sincronías a través de tokens generados por sus monstruos. Entonces, intenta corregir este error que tienen las sincronías de tener que salir un monstruo cantante y uno cantante en tu mano. Entonces, los dos monstruos Swordsol son como independientes cada uno, pudiendo generar con solo una carta una sincronía. Entonces, bueno, es como en lo que se basa la Baraja. Todos los Swordsol tienen este efecto para hacer Chain Blocking en el cementerio, cuando se mandan como material de sincronía. Esto quiere decir que tu sincronía las puedes proteger con la última cadena del Swordsol. Entonces, bueno, eso hace bastante como jugada o bastante interesante toda la línea de jugadas que puedes hacer. Existen varias versiones del deck. Creo que la más popular en el TCG fue la Tenji. En el OCG creo que la más popular fue la del Destroyer Phoenix Enforcer. Pero esto pasó cuando estaba la Fusion Destiny A3. Entonces, ahorita como está A2, no sé cómo va a funcionar en el Master Gear. Un problema grande, que de una vez les voy a hacer el spoiler, es el de la Maxi. Yo no he jugado el Swordsol contra Maxi, entonces no sabría decirles a ciencia cierta cómo va a funcionar en el Master Gear. Y bueno, por último, es un deck que siento que está como en la mitad. No es ni combo ni control. Siento que hace ambos bastante bien. Puede ganar muy fácilmente. En buenas manos es muy buena Baraja. Después de un poco de contexto mío, jugué Swordsol desde el día que salió. Una temporada. Lo estuve jugando durante... No sé, fue en noviembre del año pasado hasta más o menos abril de este año. Esto fue porque después de la Abanus le pegaron un par de cartas. Lo cual me dejó un poco como decepcionado en el deck. Más que nada porque dejó de ser tan potente como antes. Esto es porque perdió justo las cartas injustas. Sin embargo, sí es una Baraja excelente. De hecho, poco a poco, en cuanto el motor Brave toque en el TCG desaparece un poco más. El Swordsol llega a ser mejor. Y bueno, durante el tiempo que lo tuve en mis manos, tuve éxito en los torneos que jugué. Estuve jugando... Solamente jugué así torneos importantes, entre comillas. Dos de los de OTS, que son de las tiendas donde ganas tu playmatch. Ambos los gané de manera muy sencilla. Entonces, era bueno eso. Nunca tuve la oportunidad de ir a un regional o algo así con el deck. Porque bueno, no había regionales en ese tiempo. Entonces, fui bueno con la Baraja. Y me gustaba mucho la Baraja. En general, me gustan mucho los dibujos. Está muy padre, si ahorita los van a ver. Y por último, una nota importante es que, como les dije antes, no tengo experiencia con el deck en el TCG. No sé muy bien cómo vaya a funcionar. Pero voy a intentar como que... Detallar un poco. Eso un poco más adelante. Bueno, vamos a empezar ya con la guía. La parte importante del deck Swordsol, que son los monstruos. Son tres monstruos de main deck principales. Es la Moji, el Taiya y el Hongjuan. Ambos, bueno, a los tres me voy a hacer referencia a cada uno por su nombre. Existe otro, que es un perrito que se llama, creo que, Chiwen o Chawen o una cosa así. No, creo que ni siquiera se llama así. No importa. La cosa es que no es relevante para el deck. Lo intenté probar durante los meses que estoy jugándolo y nunca me sirvió. Entonces, bueno, lo dejé afuera. Y en cuestiones del extra deck, cuenta con dos monstruos de extra deck que son muy potentes. Uno siendo Shisao y otro siendo el Cheng Jing. Ambos monstruos son muy buenos. Uno es más que nada como el Boss Monster de acceso rápido y el otro es como para terminar juegos. Ambos me gustan mucho. Después de esto, vamos con las cartas mágicas y trampas. Existen tres cartas mágicas y trampas como relevantes en la baraja. De hecho, la de medio igual y no lo es tanto. Está la Emergence, que es la que busca. La Blackout, que es la que interrumpe. Y la Summit, que es como me ha mostrado el Reborn. Hay otras más. De hecho, van a salir otras futuramente. Sin embargo, no tiene mucha relevancia. De hecho, creo que tienen cero relevancia. Esas tres zonas importantes. Bueno, ya empezando de lleno con los Swords Souls. Aquí está el Swords Soul of Moji, alma espada de Moji. No voy a leer los efectos muy bien de todos los monstruos porque va a ser un poco aburrido el video si hago eso. Simplemente voy a hacerlo rápido. Cuando se invoca normal, especialmente invoca un token revelando una carta de tu mano. Una vez que se manda al cementerio como material de sincronía, puedes robar una carta. En cuanto a funciones de la carta, puedes hacer sincronías nivel 8 y no perder como mucha mano en ese sentido. Como usas tu Normal Zone, ni siquiera tienes que descartar o algo así. El hecho de revelar una carta solo le da información al oponente. Y al final de cuentas, tendrás robando una carta más por su efecto. Entonces, es excelente como iniciadora. De hecho, es como tu carta principal para turno 1. Y bueno, eso es más que nada lo que hace. Después vamos con el esfuerzo de los Taya, alma espada de Taya. Este es como el más independiente. Ni siquiera tiene que ser cuando es invocado normal especialmente. Esto quiere decir que puedes activarlo cuando tú gustes, siempre cuando esté en el campo. Tiene el efecto de remover una carta de tu cementerio. Ya sea su Horsel o Wyrm. Invoca especialmente ese token. Antes que nada, disculpen, me salté esta parte. Los tokens que invocan todos los Horsels son tuners o cantantes. Entonces, son justo los que nos ayudan a hacer estas sincronías. Invoca ese token y puedes hacer sincronía con el token y el Taya. Y tiene este efecto que cuando se manda al cementerio como materia de sincronía, puede hacer full israel de una carta. En cuanto a funciones, creo que es el más independiente. Como les dije antes, no requiere otra carta más en la mano. Sí requiere una del cementerio, pero en el juego tardío es muy fácil tener eso. Es muy buen Board Breaker. Esto quiere decir que con solo esta carta puedes romper un campo completo del oponente y hacer mucho follow up. Esto es más que nada por su interacción con el Vaxia, que explicaré un poco más a detalle. Después estamos en el Sword Soul Strategist Longjuan, que es el arma de espada estratega Longjuan. Este es el monstruo nivel 6. Tiene el efecto que puedes descartar una carta de tu mano, invocar especialmente a este monstruo junto con un token de los Swords Souls. Y cuando se manda al cementerio como materia de sincronía, inflige 1200 de daño. En cuestiones de funciones, se darán cuenta que este monstruo que nos da acceso a nuestras sincronías nivel 10, entre paréntesis muy grande y la Baron de Flor, además de que como genera daño, luego con solo resolver uno en el juego, a cero te caes mucho más fácil, justo por los daños o ataques que tienen los Swords Souls. Entonces, bueno, es muy buen extender, además de todo esto, y además nos protege contra el Nibiru si logramos hacer la Baron antes de cualquier otra cosa. Después viene una carta que no es Swords Soul, que es la Incredible Iglesia de Virtuos. Es la Iglesia, básicamente. Esta es una carta muy buena, a mí me gusta mucho. Su efecto, son tres efectos. El primero es que es como Cyber Dragon, si tu oponente controla más monstruos que tú puedes invocar, especialmente desde la mano. Y luego tiene el efecto rápido que durante la Main Phase se puede sacrificar para invocar especialmente a un Swords Soul desde el deck. Entonces, básicamente se vuelve ya sea Taya, Mouji o Long Yuan. De una vez les digo que Long Yuan nunca la van a invocar con la Iglesia. Lo más interesante de todo esto es que, bueno, el último efecto es que si está en el Cementerio durante la Enfa, si se mandó una fusión durante el turno, se puede agregar a la mano. Es algo que nunca vamos a usar. Lo más interesante de su efecto invocar especialmente es que, además de que es muy buen starter en turno 2, puedes hacer que esta interacción entre la Mouji y el Taya es un poco complicado hacer ambos en el turno, justo porque como son tu Normal Summon, ya sea uno o el otro, es complicado poder hacer las dos Normal Summons. Obviamente es casi imposible, ¿no? Pero justo en la Iglesia lo que arregla es esto. Yendo segundo puede hacer Special Summon de aquel que te haya falta en la mano y empezar a jugar con él. Vas a forzar que hay siempre una interrupción con eso y después ya sacas tu Normal Summon de la mano. Algo interesante a tomar en cuenta que es cantante, entonces puede forzar ciertas jugadas del oponente. Por ejemplo, puedes invocar especialmente solo como una cantante en nivel 4, invocar normalmente otro Swords Soul y ahí metes la presión de la sincronía de nivel 8, entonces tu oponente tiene que interactuar de una vez ahí o si no, puede perder bastante de su campo. Bueno, ahora yendo con el Shisao, que es el Swords Soul Grandmaster Shisao. Esta es tu sincronía principal, vamos a decirlo así. Te pide un cantante y un monstruo Wyrm que no sea el cantante. Pide dos efectos. El primero, si cuando se invoca por sincronía, puedes agregar a tu mano o desterrar una carta en la espada de tu deck. Lo de desterrar es importante, pero te lo explico por qué. Pero que ahí siempre vas a agregar a la mano a esta carta que te haga falta, ya sea el Long Yuan o tu mágica para buscar. Es el acceso de todo tu deck. Después tiene el siguiente efecto, que es un efecto rápido. Puedes mover una carta de tu mano a cementerio e innegar los efectos de un monstruo boca arriba en el campo. Es muy padre todo esto porque, bueno, no solo es un boss monster que es una negación, sino que te busca cualquier carta del deck. Entonces cumple la función de ese monstruo principal del deck. Hace todo lo que queremos. En cuanto a funciones, les digo que es buscador genérico de cualquier carta de Swords Soul. Además de que en casos extremos puede hacer un token. Eso es porque, bueno, la trampa tiene el efecto que cuando se remueve puede invocar especialmente un token, que te lo explicaré más a futuro. Pero justo como el Swords Soul puede remover desde el deck, puedes remover esta trampa, generar el token y tal vez a partir de ello seguir jugando. Es un negador muy barato de hacer. El hecho de remover carta de tu cementerio, de hecho, es algo beneficioso si juegas con la versión Tenji. Es la sincronía que siempre vas a estar invocando con la Moji. Obviamente la Moji con el Shizown son como los mejores amigos justo por ello. Después de esto vamos con el nivel 10, que es el Sovereign Cheng Jing. Soberano Supremo de la Espada Cheng Jing. Es una sincronía nivel 10. Es bastante genérico. Y bueno, tienes tres efectos por separado. El primero es que entre más cartas removidas allá va a ganar más ataque y va a hacer que el oponente pierda ataque a sus monstruos. Entonces es muy gordo en ese sentido. Después tiene el otro efecto de que si va a ser destruido por efecto, puedes remover una carta de tu cementerio en vez de que se destruya. El tercer efecto es que cuando se remueve una carta, puedes remover una carta del oponente en su campo y en su cementerio. En general es un boss monstruo muy grande. Es un disruptor muy masivo. Si puedes activar su efecto tan solo una vez que se puede remover del cementerio y del campo, vas a ganar el duelo. Además de que como es tan gordo y biffy, se puede pasar cualquier monstruo del oponente y es muy difícil de quitarse. Vamos con las mágicas. La primera es la Emergence. Source of Emergence. Apareció en alma espada. Cuestión de ese efecto, puede agregar cualquier monstruo o source de acá a la mano. Y si hay una sincronía, puedes agregar cualquier Wyrm a la mano. Entonces, eso es interesante saberlo futuramente en la interacción. Y tiene otro efecto que comparte con las mágicas, que cuando se remueve, puedes modificar el nivel de un Swordsol boca arriba en el campo. En condiciones de funciones, pues hace que tengamos tres Mojis más. Se darán cuenta que la Mojis se reiniciará por excelencia. Entonces, tenemos tres Mojis, tres Eclesias y tres Emergence. Tiene un total de nueve Mojis. Entonces, bueno, eso es lo mejor de todo. Además de que es un buscador de Wyrm cualquiera, esto hace que el deck Swordsol ya se vuelva como un deck a tomar en cuenta en el futuro por completo. Porque, bueno, hace que ya cualquier Wyrm pueda ser buscado del deck a la mano. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta. Y eso modifica el nivel del talla, porque es el único que puede remover cartas como confiablemente. Perfecto, ahora vamos con la siguiente mágica, que es la cima sagrada, la Secret Summit. Simplemente es un Monster Reward de monstruos Swords. Y si controlamos una sincronía del campo, podemos invocar un Wyrm genérico en vez de un Swordsol. Esta carta a mí no me encanta mucho. Me gustaba mucho el inicio de la baraja. Sin embargo, ahorita no me gusta mucho porque será un Brick. En turno uno casi nunca la vas a usar. Entonces, prefieres mejor llevar otras cartas en vez de eso. Comparte el efecto este de modificar nivel. Entonces, bueno, en cuestión de funciones, pues su función es ser como un One Card Combo con el talla casi siempre. Como lo puedes invocar especialmente del Cementerio y luego remover esta misma carta para hacer su efecto, pues bueno, hace que el talla, les digo, que tenga sus interacciones muy independientes en la baraja. Otra cosa a tomar en cuenta interesante es que, bueno, puede revivir especialmente la sincronía a nivel 10 o al 8. Entonces, bueno, revivir un Changing después en juego tardío es demasiado poderoso. Por último, de las cartas Swordsol, vamos con la Blackout, que es la Apagón a la Espada. Su efecto es bastante normal, o bastante straightforward. Seleccionas un Wyrm tuyo, dos cartas del oponente, y destruyes todas las cartas que hayas seleccionado. Además, tiene el efecto de que se remueve, o sea, por efecto, como sea, como si se remueve, puedes invocar especialmente uno de los tokens que invocan los Swordsols. Entonces, bueno, la principal es que es el disruptor principal o esencial de la baraja. Se puede quitar todo el Backroad. De hecho, esta es la carta que se puede quitar del cambio League One, Skill Drain, las trapas, Eldich Perón y todo eso. Además de que es muy buscable poder Shisao Kai. Siempre Shisao va a buscar a la Blackout para que puedas colocar tu Blackout, tener tu Shisao en campo y dejar como tu board más normalito. Algo muy padre a tomar en cuenta es que puede generar el token siendo removida por el Taya. Entonces, eso ahorita les voy a explicar un poco más a fondo porque es importante. Ahora vamos con las mejores cartas complementarias del deck Swordsol. Se darán cuenta que aquí hay bastantes. Lo primero son los Tenjis. Muchos de ustedes sabrán. Pero en cuestiones de Tenjis los complementa muy bien. Más que nada porque todos los Tenjis tienen estos efectos cuando controlamos un monstruo sin efecto. Y justo los tokens cumplen ser esto. Como siempre voy a estar invocando tokens los Tenjis van a estar poniendo a activarse fácilmente. Entonces, bueno. Yo les hago una interacción muy padre. Además de que las mágicas interactúan bien con el deck Swordsol. Son como muy complementarias porque son muy genéricas de los Quirps. Entonces, bueno. Yo les hago bueno. Después de esto vamos con los Jank Sinks. Vamos a usar más que nada de sus sincronías. Se darán cuenta que puse las tres principales que se usan en el TSG arriba. Debajo puse el Denglon con un símbolo de exclamación. Eso es más que nada porque yo no lo he probado y tampoco le veo mucho potencia en el deck Swordsol. Lo que es overkill al final de cuentas. No lo necesitas para hacer nada que no pudiera ser el deck. Entonces, bueno. Por eso lo dejé ahí. Sin embargo, no sé muy bien acerca de ello. En cuestiones del Extra Deck pues sabemos que podemos invocar cualquier sincronía nivel 8 o incluso nivel 9 gracias a que las mágicas modifiquen el nivel con el Taya. Entonces, bueno. Ahí puse un par de ejemplos. Yo llegué a usar mucho el Dragite. El de los Anamancipators. Porque, bueno. Como la movie es agua y se va a cementerio pues el Dragite siempre va a poder negar a una mágica o trampa. En cuestiones de ya como cartas más pesadas más gordas son en la Baronesa de la Flor. Obviamente, este es el primer deck que abusó de la Baronesa de la Flor. Está el Archinemesis Protos que es un monstruo que está baneado ahorita en el TSG. De hecho, me da muchas ganas de probarlo de nuevo en el Master Duel porque no tuve mucha oportunidad de jugarlo bien. Después está la Pot of Desires que está a 3 en el Master Duel. Eso es interesante porque yo dejé de jugar el deck después de que la Desire se fue a 1 porque siento que sí le pegó un poco fuerte. Las interacciones de la Desire con otras cartas eran fenomenales. Entonces, bueno. Me da mucha emoción igual probarlo aquí a 3 con las Desires. Y después ya como última carta puse la Red Tribute. Es una carta que a mí en el TSG me gustaba mucho como side deck. Y aquí como estamos en un formato solo un duelo no sé si metes la de main deck o no. Más que nada porque si no te toca contra un deck con trampas es una carta muerta pero si te toca contra un deck de trampas ganaste. Entonces, bueno. Están las cartas complementarias que puse. Después de esto quiero hablar un poco de la importancia del talla. Lo más importante es que remueve por costo. Entonces, si lo hacemos lo tenemos en campo y activamos su efecto para remover por costo a la Blackout que cae siempre a terminar el cementerio muy rápido. Aunque el oponente no lo niegue tenemos este efecto de la Blackout que va a seguir invocando el token. Entonces, es como si nada. Es como si el talla hubiera invocado su token. Después de esto podemos invocar especialmente al Vaxia. ¿Por qué más que nada el talla con el Vaxia? Bueno, el Vaxia va a revolver cartas del campo al deck del oponente igual al número de atributos distintos usados para su invocación de Wyrms. Entonces, como el talla es viento y el token que genera esa agua el Vaxia puede regresar dos cartas. Es una diferencia abismala cuando lo haces con solo la Moji. De hecho, regresar una a dos cartas es algo muy distinto. Entonces, por eso es tan importante la interacción del talla con el Vaxia. Además de todo esto, como el talla manda un monstruo del deck al cementerio o cualquier carta realmente el Vaxia puede tomarse esta libertad de invocar especialmente a ese monstruo que mandó al cementerio. Entonces, realmente, no sé por qué se llama Sor Sol Vaxia porque bueno, el talla con el Vaxia son como mejores amigos sin cuestiones de sincronía. Realmente, el talla con el Vaxia es como la dualidad entre ellos dos y la Moji con el Shisao es como la otra dualidad que existe. Y una vez que reímos a nuestra Moji que mandamos al cementerio podemos estar haciendo más jugadas. Después de esto, ¿por qué el talla sigue siendo tan importante? Es porque, al igual que remover por costo las trampas, si logramos remover una mágica y poder invocar el token, esta mágica puede modificar el nivel de talla así que nos puede invocar especialmente a este monstruo que es el Jassi que es otro Jansink. Y bueno, el Jassi tiene este efecto de ser un disruptor muy grande en campo, además de que cuando se destruye invoca un Guirm desde el deck. Entonces, sigue siendo casi lo mismo el Jassi invocar especialmente a la Moji desde el deck. Entonces, les digo que estos monstruos Jansink se complementan muy bien con los Wars. Después de esto, vamos a ver por qué los Tenjis son tan importantes. Tal vez aquí en la presentación me equivoqué un poco al poner este más aquí. A lo que hago referencia es que cualquier combo de esas dos cartas cada vez siempre resulta en un Chaofeng. O, si no queremos el Chaofeng podemos invocar a Shisao. Pero, ¿por qué Chaofeng era importante? Bueno, al menos en el TSG Nibiru es una carta muy... Era una carta muy popular en su tiempo. Entonces, el Chaofeng lo que hace es que cuando está invocado en el campo por sincronía puede negar o puede hacer que tu opuesto no pueda activar efectos del atributo de los Jansink que se usaron para invocar especialmente. No jugamos Jansink en el main deck pero sí jugamos al Vaxia. Entonces, lo que queremos hacer es que con el Vaxia y el Adara invocar especialmente a Chaofeng que es una sincronía nivel 9 y justo como el Vaxia es Luz va a dejar que el opuesto no active Monstros Luz. O más bien, no va a dejar que el opuesto active Monstros Luz. Esto apaga Nibiru, esto apaga Effect Vader, esto apaga Gamma y esto apaga el Drytron. Entonces, si ustedes odian el Drytron y saben que van contra su amigo que juega Drytron, invoquen solamente el Chaofeng que no va a poder jugar nunca jamás en su vida. No solo esto, sino que algunas situaciones en las que no queremos tal vez jugar alrededor de Nibiru o no nos importa mucho esto de las hand traps, podemos simplemente invocar un Shisao. Recuerden que Shisao es genérico en cuestiones de Wyrms, entonces cualquier combinación para hacerse con el nivel 8 va a tener un Shisao que después puede buscar una Moji y seguir jugando a partir de ello. Ahora, vamos a hablar de otro combo interesante que surgió hace poco en el TCG. Surgió a partir de la necesidad de que el deck no podía jugar alrededor de dos hand traps. Después de que llegó este motor Break Token al TCG, todos los decks empezaron a jugar dos hand traps porque con unas no valía para hacer nada. Entonces, el Sword Soul Justo sufrió mucho de esto. No aguanta dos hand traps el deck de por sí. Puede aguantar una hand trap con mucha suerte, pero dos hand traps no las aguanta. Entonces, lo que hace este combo se puede hacer como esta jugada de Last Resort, invocar especialmente una Dara y usarlo con cualquier otra carta para invocar a Gifar Brax y usar justo este combo con el Aroradon y el Despot. Lo malo es que es un combo que puede ser banido en cualquier momento, sin embargo, esta baraja es muy explosivo ya que te puede resultar ya sea en una Baronesa de la Flor sin usar tu Normal Summon o en tu jugada Sword Soul sin usar tu Normal Summon. Se dan cuenta que de aquí podemos invocar especialmente al Yassie a partir del Aroradon. En otros videos se enseñan estos combos más o menos y el Yassie les digo que puede invocar cualquier Wyrm desde el deck entonces puede invocar ya sea al Amoji o al Taya y seguir jugando a partir de ello. Entonces bueno, este combo sería mucho para eso y es un combo tanto Starter como Extender. Starter porque puedes iniciar tu turno sin hacer tu Normal Summon y 20 a las Hunt Ross del oponente o Extender porque puede hacer que una vez que tu oponente te hizo disrupción en tus jugadas sigas con este combo. Bueno, entonces concluyendo un poco de las interacciones fundamentales ya les hablé un poco del Taya con las Mágicas y Trampas Sword Souls después de esto quiero que sepan que el Cheng Jing no sé si recuerdan que tiene este efecto de que cuando se remueve una carta puede remover cartas del oponente entonces con la Pot of Desires como esta carta remueve por costo es muy fácil activar el Cheng Jing de hecho son como mejores amigos ya que no solo vas a remover cartas sino vas a remover 10 cartas entonces tu Cheng Jing va a subir 1000 de ataque y va a bajar 1000 de ataque esto hace que bueno el Cheng Jing sea fenomenal fenomenal con la Pot of Desires de hecho justo como la Desires se fue a uno del TSG el Cheng Jing dejó de ser tan importante pero bueno aquí como lo vamos a tener a tres la Pot of Desires va a ser muy interesante ver cómo funciona además de esto la siguiente interacción que existe es con el Cheng Jing y la Blackout se dan cuenta que la Blackout destruye al Wyrm que tú selecciones sin embargo el Cheng Jing se puede salvar removiendo una carta del cementerio entonces hacer una Blackout seleccionando tu Cheng Jing destruyendo dos cartas del oponente y después como removiste una carta para salvar al Cheng Jing poder remover cartas del oponente es algo una disrupción fenomenal así es como que siempre le ganas a los decks Backro le dejas el Cheng Jing dejas tu Blackout colocada esperas a que coloque todo y bam destruyes cartas y remueves todo y después de esto la última interacción fundamental a tomar en cuenta es esto de los Tenjis ¿por qué me gustan tanto a mí? más que nada porque la Dara puede reciclar cualquier carta ¿no? como el Shisawa remueve cualquier carta del cementerio puedes remover ya sea la Moji a Long Yuan o al Taya y después de esto la Dara en un turno futuro salvarte esa Moji Long Yuan o Taya que hayas removido entonces bueno la Dara es como mi monstruo de Tenji favorito justo por eso vamos con los principales counters del deck tenemos dos de alto y medio impacto de alto impacto son cartas que nos van a deter por completo el Token Collector es la principal de ellas bueno se darán cuenta de que es un deck que juegan en turno de los tokens entonces el Token Collector obviamente nos va a detener después de esto tenemos las Flood Gets que son estas trampas muy prevalecedoras la Summon Limit porque como se darán cuenta hacemos nuestra normal Summon del Amoji o lo que sea y High el Token entonces ahí van las dos invocaciones entonces no podemos hacer más a partir de ello después de eso está la Skill Drain que se darán cuenta que ninguna carta como tal del Main Deck se quita Backrow entonces la Skill Drain más que la Black O obviamente la Esquidre nos apaga mucho sin embargo el Bishua no sé si poder jugar alrededor de ello y tenemos la Derkambion League One que me encantaba mucho en su tiempo como yo me metí a leer tal vez a foros así que hacer contra la Derkambion League One siendo el Torzol y todos decían pues bueno si te voltean a hacer Derkambion League One simplemente ríndete no hay nada que hacer perdiste el duelo vete al siguiente y juega mejor entonces si es una carta que nos detiene mucho porque solo podemos controlar uno de cada tipo en el campo entonces solo podemos tener un Wirma en el campo entonces bueno es complicado de media impacto es lo malo del deck es que cualquier Hunt Trap le pega un poquito por ejemplo la Ghost Tugre nos deja sin nuestra sincronía la Veiler nos deja sin nuestro token obviamente la Maxi va a ser que nos duela mucho invocar un token en la sincronía la Imperman nos deja sin token y la Lancia nos deja sin remover cartas entonces es lo feo del deck o creo que lo que lo hace balanceado es que casi cualquier Hunt Trap excepto la Shlossom le pega un poco duro entonces vamos a intentar realizar Teclis justos para contrarrestar esto ahora ya llegando casi al final voy a enseñarles un poco de los ejemplos de las Declis que yo jugué con esta gané el Maxito de los Flu Wanderers del OTS esta fue la primera Declis que jugué hay un par de errores obviamente porque el deck no había salido hace más de un mes cuando jugué con esta Declis por ejemplo nomás de puro ojo jugar 3 talla ya no va hoy en día es un poco brick en la mano porque es independiente en juego tardío pero en juego temprano es un poco difícil de activar también otro error que logro notar es esto de las Hunt Trap llevaba una y una la teoría detrás de ellos que el Chaofeng te las puede buscar de hecho se me olvidó explicar un poco eso del Chaofeng cuando se destruye busca cualquier Tuner entonces puedes buscar cualquier Hunt Trap y solo eso realmente las demás cartas me gustaban mucho los Calis y las Imprones me agradaban mucho esta Declis y bueno es la primera Declis que les voy a enseñar otro error del extra que es esto llevaba la Elder Entity la llevaba nomás por las risas entonces vamos con la siguiente Declis que fue la última Declis que jugué con esta gané el Playmat de Illusion of Chaos y bueno esta Declis me gustó mucho fue una Declis muy basada en la moda esta americana que hubo de muchas cartas en el deck y jugar alrededor de Hunt Traps se darán cuenta que llevamos 3 círculos 3 vasijas de los Tenjis que bueno una explicación a fondo haré más adelante en cuanto a los combos y esas cartas pero eso es de los Tenjis entonces esta Declis básicamente era muy explosiva podía jugar alrededor de 2 Hunt Traps que era lo más interesante de todo y podía llevar muchas Hunt Traps justo contra los Brick Token además de que hay su inclusión de esto del Haki Fiber como el de Aurorodon entonces bueno más o menos hace funcionar la Declis bueno en cuestiones del posible deck de Master Duel más o menos llegué a esta receta ahorita no puedo decirles si va a ser buena o no es un poco complicado decir eso si poder jugar la receta de Master Duel pero bueno voy a explicarles un poco a fondo por qué la de cada carta ¿por qué 2 Eclis esto es más que nada porque el Ash Blossom es una carta que se juega a 3 en todos los decks de Master Duel entonces justo la Eclis es el punto en que nos puede doler un Ash Blossom bien puesta contra el Swords no contra ninguna otra carta entonces por eso solo 2 además de que ya en lo primero es un poco complicado les digo usar obviamente 2 Talla porque es la carta menos independiente de juego temprano que no es lo que nos importa luego vamos a jugar con lo Tenji por lo mismo vamos a intentar jugar con la Colby de Refi y la Croso tristemente vamos a tener que jugar 7 cartas contra la Maxi justo ese problema que al hacer en Master Duel el deck si jugamos lo Tenji la Maxi nos puede pegar muy duro y lo Tenji no juega bien alrededor de Maxis mínimo ya llamaste una invocación especial entonces justo por eso llevamos esta Colby de Refi la Croso de Signator y las Ash Blossom después las Maxis porque bueno jugamos Master Duel de Nibiru porque les digo que es importante tener una carta que robar con la Maxi cuando el oponente se quiere pasar de lanza después de las 3 ollas de la TSEO creo que no sé que si jugamos 3 podríamos jugar más cartas en el deck sin embargo siempre quiero ver esas cartas contra Maxi entonces es un poco complicado ahí de formar eso después vamos a jugar la Shin Nemesis Protos más que nada porque es muy buscable con las Círculos y quiero probarlo más de rir solo por eso y en cuestiones del Extra Deck no vamos a jugar el combo Hackify Brax en Master Duel ahorita por el momento no quiero probarlo mucho porque si el problema del deck va a ser la Maxi con la Tenji el combo Hackify Brax solo juega más para que nos pegue la Maxi entonces siento que es un poco innecesario y bueno del Extra Deck realmente es meter cualquier carta que quiera solamente lo importante es la Barón y las cartas Dorsal y Janksings y los Tenjis en conclusión el Dorsal va a ser una baraja muy buena explosiva y consistente obviamente yo sí sé que va a ser Tier 1 no creo que sea menos que eso es una muy buena baraja el problema vamos a ver cómo juega alrededor de la Maxi cuál es la mejor versión puede que hasta la versión con el Phoenix Enforcer sea la mejor y bueno una cosa que quiero que tomen en cuenta es que en el OCG el deck desapareció después de una banlist no sé qué haya pasado se me limitaron la mágica y desapareció completamente el deck entonces eso me preocupa un poco quisiera saber por qué muy bien de eso pero bueno siento que sí hace una muy buena inversión en Master Duel espero que hayan ahorrado sus gemas tristemente nos agarraron ahora sí que con los pantalones abajo porque nadie tenía gemas ahorita yo pensaba que iba a salir todo esto hasta 40 días en 40 días entonces por eso tampoco tenía muchas cosas ahorradas pero bueno esperen que haga un video el lunes mismo explicando la receta que voy a hacer y todo eso igual ya hasta hago un opening o algo así pero bueno gracias por el video espero que les haya servido igual esto de los combos se los explico más a detalle a fondo y nos vemos a la siguiente hasta luego hasta luego un poquito y nos vemos y nos vemos